¿Por qué? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Sí? Buenas malas, me han pedido que presente aquí a Álvaro. Álvaro pone que es un busca vidas online, que montan negocios en internet basados en tráfico orgánico y aquí no lo pone, pero es un tío que funaliza mucho. Y os comento, yo lo conocí hace dos años en un evento, en el que tengo online en Madrid, y me asombró muchísimo que no quería escuchar su podcast porque me parecía un asco la duración, le critiqué duramente y al final me convenció y me ha suscrito su plataforma. O sea, el tío es realmente bueno en lo que hace y mejor persona. Así que nada, os dejo con esta charlita que va a dar de CEO Local. Esto no te lo había contado, tiene un par de cursos muy interesantes, tanto en su plataforma como en... El spam viene luego. El spam, bueno, te lo digo, como en otra plataforma de cursos online de la que no puedo hablar. Bueno, pues nada, lo dicho, os dejo a ver, faltate. Hace unas semanas salió una noticia en La Voz de Galicia que titulaba así, taxista cesada contra el algoritmo de Google. El buscador posiciona primero a un profesional local en vez de a la parada. Lo primero que yo pensé es, ya están los taxistas, después de ir contra Uber y contra Cabify, ahora van a por Google. Esta gente apunta alto. Lo que... Sada es un pueblo de Coruña, de 15.000 habitantes, y lo que enfadaba a esta gente era esto. Cuando la gente busca Taxi Sada, aparece el primer resultado, la ficha de un taxista de Sada, muy listo, por cierto, que creó su web, que es taxisada.com, y una ficha de Google, me habéis visto, que se llama Taxi Sada. La gente cuando llega aquí, busca en móvil, se encuentra el botón de llamar, y sorpresa, llama. Y lo que hace este tío, cuando está trabajando, él coge todos sus viajes, y cuando no está trabajando, coge los viajes y él decide a quién reparte el juego. Lo que hicieron los taxistas fue mosquearse, como es bastante lógico. Pero lo que no sabían estos taxistas, era que a lo máximo a lo que podían aspirar, si Google atendiera sus reclamaciones, sería a esto. Esto es una búsqueda, hecha desde aquí, de Taxi. Esto es un Local Pack, que es lo que Google muestra, cuando cree que el usuario, tiene una intención de búsqueda local. Una intención de búsqueda local, es cuando el usuario, no quiere visitar una web, no quiere ir a un Wordpress, sino que quiere ir a un negocio físico. Puede estar buscando un abogado, un taxi, un coworking, una zapatería, o comer bien en Málaga. Tenemos el Local Pack, tenemos el mapa, tenemos los directores de arriba, que luego hablaremos de ellos, y tenemos los tres resultados. Yo me llamo Álvaro Sánchez, me dedico a posicionar negocios propios y de clientes en el Local Pack, en una disciplina del SEO, un poco particular, que se llama el SEO local, que funciona muy bien, funciona mejor que quejarse a Google o al ayuntamiento. Y además, con el SEO local, pasa una cosa curiosa. Es que si buscáis en Google, SEO local, vais a encontrar un montón de páginas que dicen prácticamente lo mismo. Es muy difícil encontrar un artículo que vaya más allá de las cinco perorolladas típicas de optimizar. Entonces, por eso os voy a contar cosas de SEO local que no os habían contado. Si algunos se lo habían contado, pues me ponéis una reseña, o negativa. Os voy a contar cosas que seguramente no veáis en el blog de José Fachin. Empezamos. Uno, el Local Pack, esto que habéis visto, es un monopolio. No lo quería decir, iba a decir Google es un monopolio, pero sí, el Local Pack es un monopolio. Eso que habéis visto, son fichas de Google My Business, que son fichas que sube la gente a su directorio. Un directorio que es exactamente igual, que puede ser de páginas a varillas, que puede ser TripAdvisor, que puede ser otro. ¿Qué hace Google? Muestra el suyo. Había mucha gente que estaba viendo ya el elefante en la habitación, pero bueno, me muestra, es cómodo. Pero la Comisión Europea, que estaba alerta a esto, ha le dicho a Google, oye, ¿cómo que, directorio, tú muestras el tuyo y los demás no? Y ahora, esto es muy reciente, ha metido este carrusel arriba, donde tú buscas taxi, te dice, oye, también puedes buscar en Booking y en TripAdvisor, como la boca pequeña, te lo dice. Aunque, ¿realmente creéis que alguien está clicando aquí para ver un directorio cuando ya tiene un directorio delante con los resultados? Esto fue a raíz de que Yelp y TripAdvisor se quejaron que Google les roba y no queda otra. ¿Y cómo decide Google quién muestra arriba o abajo? ¿Quién muestra en el Local Pack, en esos tres resultados? Vamos a ver cómo arma Google el Local Pack. ¿Cómo que decide qué taxista es mejor, qué coworking es mejor, qué negocio es mejor? Hay tres factores, tres grupos de factores principales. Uno, la proximidad. Esto es muy útil si tienes un cliente que, por ejemplo, es una ferretería en Málaga y el tío desde su ferretería dice, pongo ferretería en Málaga y estoy el primero. Pues sí, pero la clave aquí es que si estás lejos en otro sitio, ¿cómo estás? El factor número uno a día de hoy es la proximidad. Significa que si estoy cerca de un negocio, Google lo tiene en cuenta. Si yo voy por la calle Bailarios, esmayado de hambre a las dos de la tarde y busco dónde comer, no pretendo caminar cuatro kilómetros, sino que quiero comer ya. El segundo factor es la prominencia de marca o la autoridad. Esto significa, si sois de Málaga y alguien os pregunta por fuera ¿dónde puedo ir? Lo vais a mandar al Pimpi, lo vais a mandar a comer churros Aranda porque son conocidos, porque tienen autoridad. Google lo que intenta imitar es como si un local te pregunto, yo a un tío de Málaga le pregunto y me manda ahí. Pues Google intenta comportarse exactamente igual que un local, que un parroquiano que le preguntas. Y tercero, la relevancia. Esto significa cómo de bien ese negocio satisface esa búsqueda. Estoy caminando por la Alameda de Málaga delante del Burger King y busco restaurante vegano de la puerta de Burger King. Por mucho, por muy cerca que esté de Burger King, por mucha autoridad que tenga Burger King, no es relevante porque no me va a ofrecer nunca un menú vegano. Sería relevante, corrijo, Burger King sí ofrece un menú vegano, pero un vegano nunca iría a Burger King, entonces ya no es relevante. Si ofrece, sería 100% relevante si te ofrece un sitio vegano, un sitio con alternativas veganas si es más relevante. Es relevante cuando satisface exactamente la búsqueda. si estoy buscando un abogado matrimonialista y ese abogado no ofrece servicios de si me quiero separar, pues ya no es relevante. Tres, esta no os la habían contado, Google tiende a ubicarte en el centroide. ¿Y qué es el centroide? Vamos a verlo con un ejemplo. Buscando desde aquí, desde la universidad, si busco pizzería, solo pizzería, sin ningún modificador de la query como puede ser pizzería Málaga, me enseña el local pack y me saca tres resultados. Telepizza a 750 metros, me saca Domino's Pizza a un kilómetro y pizzería napolitana a 1,4 kilómetros. Entiende que si yo busco pizzería no quiero, no me preocupa mucho la autoridad, no me preocupa mucho, quiero comer y quiero comer cerca. Pero ¿qué pasa si busco pizzería Málaga desde el mismo sitio? Lo que entiende Google es que la proximidad ya cambia menos. Le estoy diciendo Málaga, Málaga entera, me muestra, atentos a este formato que estamos viendo que es dos resultados en el centro de Málaga y uno un poquito más cerca. Luego hablaremos de este modelo, porque se repite. ¿Y qué pasa si hago la misma búsqueda desde lejos? Pizzería Málaga desde Madrid. Tiene un cliente que era un camping en Asturias que su búsqueda principal era camping Asturias. Pero desde Asturias la gente no busca camping Asturias. La gente busca camping Asturias desde Madrid, desde Barcelona, desde Málaga. Por eso importa cómo se ve el local pack desde donde están buscando mis clientes. Y en este caso lo que muestra es el centroide que es lo que Google considera que es el centro más importante para ese tipo de negocios. Pero ojo que el centroide no es el centro de la ciudad. Habrá en Málaga en Málaga. Le pregunto a un tío de Málaga oye, ¿dónde puedo salir de copas? Me va a mandar al centro. Es como la zona principal. El centroide podemos llamar a la intersección de los sitios más importantes, más relevantes, de más autoridad de esa temática. Ejemplo, estoy en Madrid y busco concesionario Málaga. Los concesionarios por lo general no están en la calle Larios no están concesionarios, sino que están lejos del centro. Y aquí, de nuevo, ya vemos el mismo modelo que habíamos visto antes, que vemos dos resultados y uno. Esta búsqueda desde Madrid, desde Anteguera, desde Barcelona, una vez que me alejo a cierta distancia, este local pack tiende a ser igual. Esto es, sobre todo, importante, como os decía antes, cuando lo que está buscando mi cliente, lo que está buscando el cliente de mi cliente, como ofreciendo el servicio SEO, se hace desde lejos, no se hace desde la propia localidad. Eso es importante ver la diferencia. 5, el patrón 2-1. Esto es que no se lo habían contado. En las megaguías definitivas de la local, esto no aparece. Yo hace tres meses y medio fui padre de gemelos, yo antes dormía por las noches, comía de pie, tenía una vida de gurú estándar. Y antes, a las 2 de la tarde, yo tenía una maravillosa afición que era ir a la playa a hacer deporte. Eso de las 2. y en Gijón pasaba muchas veces con mucha frecuencia que la gente llegaba y me acercaba, oye, ¿dónde puedo comer un cachopo? No, ¿dónde comer? ¿dónde comer un cachopo? Yo siempre decía lo mismo, les doy tres opciones. Dos que están muy cerca, digo, mira, dos que están aquí justo al lado, puedes acercarlos, y hay otro que es muy conocido, que se llama La Tropical, que tiene mucha autoridad, es muy relevante porque ofrece un buen cachopo y además tienes que caminar. El problema es tuyo. Tiene sentido, ¿no? Pareja de madrileños llegan allí, se les ha hecho tarde haciendo fotos a las vacas y tienen hambre. Y puede ser, oye, pues, te puedes llegar aquí o te puedes llegar allá. Tiene mucho sentido. Pues Google intenta imitar eso y lo imita con el patrón 2-1. Pizzería Málaga desde Madrid me pone dos restaurantes y me pone uno más lejos. Este 60% que aparece en Localpack no es un dato sacado de ninguna mega guía definitiva sino de un tío que hizo un estudio y empezó a ver cómo se repetía este factor, este patrón. Y tiene mucho sentido, tiene mucho sentido porque intenta imitar lo que un usuario haría. Seis. Google My Business da muy poquitos datos. Muy poquitos. ¿Quién de aquí gestiona fichas de Google My Business con frecuencia? ¿Vale? Porque igual estamos hablando de Google My Business y nadie sabe lo que es. Tú tienes un negocio, tú ves tu ficha Google My Business y a medida, en comparación con el SEO, la ficha de Google My Business es al SEO local lo que la web es al SEO. Es lo que presentas en el Localpack. Y te da muy pocos datos. Google My Business te da datos de llamadas, te da datos de visitas a tu sitio web, te da datos de clics en el botón de cómo llegar. La gente busca local, sube el sitio de móvil, cuánta gente clica. Pero hay una forma muy sencilla, muy, muy, muy sencilla y súper rápida de mejorar todo esto. Y es con URLs parametrizadas. En la ficha de Google My Business la URL que le metes, le metes unos parámetros. Primer parámetro UTM source, fuente, medio y la campaña. Esto llega a Analytics. Esto llega a Search Console. En Analytics podemos ver cómo se comporta un usuario que viene de Maps o SEO local o Google Maps o el nombre de la campaña que queráis ponerle. Por defecto, a día de hoy, Analytics no nos filtra el tráfico de Google Maps. Pero tú vas a Analytics, creas una agrupación de canales nueva o editas la existente, pones Google Maps y pones el filtro que cumpla UTM source igual a, o perdón, UTM campaign igual a Google Maps. Y todo esto, como esta URL también se va a Search Console, puedes pintarte en Data Studio un dashboard filtrando por UTM campaign igual a Maps y puedes saber qué hace el tío que viene del mapa en tu página. Sabes qué keywords, qué búsquedas están disparando el mapa. Cuando empiezas con un negocio habrá búsquedas que disparen el mapa y otras búsquedas que no disparen el mapa. Eso lo sabe Google en base a muchos datos. Ejemplo que ya hemos hablado seguramente y lo habrás escuchado. La keyword es vapeadores. Tú buscas vapeadores y lo que puede pensar el tío es pues tipos de vapeadores, modelos, quiero informarme un poco. No. Google te saca el local pack porque sabe que el usuario que busca eso termina comprando. Google nos controla en se espía y tiene datos si estamos logueados, sabe si vas, termina siendo a un local físico. Todo esto, un data studio actualizado, sabes cómo se comporta la gente que viene de mapas, sabes si está llamando, si está reglando un formulario de contacto, sabes exactamente todo lo que pasa. Tardas exactamente en hacer esta optimización lo que tarda es en copiar y pegar esto. Y muchos negocios, muchísimos, en cuanto lo implementéis vas a ver que la mayoría de tráfico aparece de Google Maps. es una herramienta súper útil. Siete, 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 máxima conversión, todo lo que termine siete funciona que te cagas. Organiza tus fichas y tu web de forma similar. Tengo un podcast de SEO local y la última entrevista que hicimos fue a una chica que se llama María Montesinos que gestiona miles de fichas, miles de fichas es miles de fichas y nos contó que ella cuando hay discrepancias entre el contenido que dice su ficha de Google My Business y el contenido que pone en su web Google le avisa dice oye en esta ficha aparece este teléfono y en esta URL aparece este otro teléfono. No cuadra. Hablar de SEO local es hablar de Google My Business por supuesto pero no podemos perder de vista lo que pasa en la web. Aparte que Google My Business es de Google y tu web es tuya. Tu WordPress es tuyo. Es muy buena práctica si tú tienes diferentes servicios y soy un dentista y ofrezco ortodoncia, carillas dentales o implantes esos mismos servicios llevarlos a los servicios de Google My Business. Depende de la categoría en la que estés en Google My Business podrás crear diferentes servicios productos cuadrar hacer un match entre tus productos y tus servicios en tu web y tus productos y servicios en Google My Business es una práctica maravillosa. Ocho copia copia la competencia. Si yo soy una pizzería de Málaga y el que está primero está primero por algo yo que soy un tío listo voy allí y le digo tío tú voy a cenar allí y le digo pisas una mierda no sé por qué está la gente ahí arriba un método muy bueno para copiar la competencia son las categorías una forma que tiene Google de las principales para saber si un negocio es relevante para una búsqueda es las categorías si yo estoy diciendo a Google mi negocio tiene estas diez categorías pues una principal y nueve secundarias miras que hace la competencia y se lo copias el problema es que Google solo nos dice la categoría principal de la competencia pero con una cosa muy sencilla que es hacer control U puedes ver el código fuente de la página desde Google Maps tú haces esa ficha desde Google Maps ves el código fuente y ves todas las categorías que utiliza tu competencia que sean relevantes si yo soy Burger King y no tengo una hamburguesa vegana no pondría restaurante vegano pero si sí tengo la opción de hamburguesa vegana voy y lo pongo nueve mete con cordura keywords de servicios en las reseñas esto significa yo soy una peluquería de Málaga lo primero que haría un tío es peluquería de Málaga peluquería de Málaga soy la peluquería de Málaga peluquería de Málaga cuando la forma más sensata de meter keywords en reseñas o en respuestas reseñas es meter servicios ejemplo algo que yo nunca haré que es ponerme mechas es un servicio especial que la gente está buscando corte de pelo hombre ponerse mechas ¿qué hace Google? tira de las reseñas de las keywords que aparecen en las reseñas para mostrar el local pack porque está buscando os recuerdo tres factores primero proximidad entiende que te da igual ir a una peluquería que otra te da igual desplazarte un kilómetro para una peluquería segundo autoridad importa número de reseñas pero número de reseñas relativamente similar lo que importa es la relevancia si yo estoy buscando mechas en Málaga ¿cómo sabe Google que estos negocios son relevantes? porque hay gente que ha dicho oye mechas horribles me hicieron mal las mechas bueno no ayuda mucho me hicieron mal las mechas en otra parte que esto seguramente un SEO le habrá dicho genera reseñas donde el usuario ponga el servicio que le has hecho le das las preguntitas ya hechas oye ¿qué servicio? ¿en qué momento? ponéslo fácil al tío y estos se llaman estos highlights estos snippets del local pack se muestran no solo con reseñas sino se muestran también con contenido de tu web a la hora de lo que hablamos de casar la web con tu ficha si tú en tu web hablas de mechas Google asocia asocia y ve esta gente hace mechas esta gente de Málaga es buena haciendo mechas cuando la gente esté buscando mechas en Málaga tiene sentido que les mande a pelucuría Jessy Arte y Estilo 10 lo difícil o lo más difícil del SEO local es controlar el posicionamiento de las palabras que nos interesan en SEO es muy fácil porque en el resultado orgánico estas primero estas segundo estas tercero pero a nivel local el local pack cambia casi si los que estamos aquí sacamos el móvil y hacemos una búsqueda peluquería Málaga nos desplazamos 100 metros hacia allá aquí porque hay pocas peluquerías pero si es un sitio donde hay muchísima competencia muchas peluquerías el local pack cambia a cada paso como os decía antes esto es positivo si el cliente se está buscando desde su peluquería o puede ser muy negativo si se va a la sierra y te dice estoy buscando peluquería Málaga y macho que no estoy pues por algo será ¿cuál es la forma más razonable? Google cuando hay mucha competencia cambia el local pack casi a nivel coordenada en cuanto puedes hacer una prueba con una extensión que se llama GS Location Changer que tú modificas donde estás y cambia el local pack casi completito si hay poca competencia cambia a nivel código postal de Google bueno si hay una peluquería a la redonda o una aquí y otra en otro pueblo tampoco importa mucho el GeoGrid tiene una pinta como esta la pizzería Mala Pizza Calle Compañía lo que estamos haciendo con una de estas herramientas esta herramienta es el GeoGrid esta es su ubicación está en el centro de Malga está primero pero en cuanto se aleja un poquito del centro Playa Malagueta séptimo ocho nueve diez esto es muy útil para clientes para decirle tío mira es que estás así no estás primero en SEO esto cambia toda la película a la hora de trackear palabras en SEO ¿cómo estás? estoy primero pero aquí estar primero en SEO local no te dice nada estás primero aquí pero es que aquí es que aquí estoy cuarto ¿me vas a pagar por esto? el SEO local tiene muchísimas 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 diferencias con el SEO normal muchísimas prácticamente infinitas y yo sé que quiero romper un poco la lanza de las peculiaridades del SEO local porque cambia mucho es 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 muy positivo y sobre todo por un concepto que es que las búsquedas locales por defecto son transaccionales si yo estoy buscando un abogado matrimonialista en Málaga es probable que no esté felizmente casado en Málaga si estoy buscando reparar pantalla iPhone no es porque estoy aburrido voy a buscar reparar pantalla iPhone en Málaga no es porque tengo el iPhone cascado o me estoy separando o por definición las búsquedas locales son transaccionales que esto no sucede con el SEO normal las búsquedas tenemos búsquedas informacionales búsquedas de investigación comercial búsquedas de ir pero las búsquedas que lo general son locales son transaccionales y de que depende que una búsqueda local tenga más valor esto ya pensando en cara a clientes tiene valor en función del precio que pueda cobrar un cliente ejemplo yo tengo un cliente que es un fisioterapeuta y un cliente que es un tío que pone carillas dentales el fisioterapeuta cobra por su sesión 35 euros el de las carillas dentales cobra 4000 euros ¿cuánto le puedo cobrar yo a un tío que le puedo generar 4000 euros con una conversión al tío que le puedo cobrar 35 por un servicio? es mucho esto ya un consejo de ir a por si vas a cazar clientes que sean servicios donde el lead es mucho más caro si hay más competencia y donde el lead es recurrente ejemplo consejos de co-working psicólogos que ese coste va a ser recurrente tiene mucho más sentido y que le cobres un poquito más si vais a seguir buscando en internet vais a seguir encontrando mega guías definitivas de SEO local que se quedan un poquito planas pero seguro seguro que vais un poquito más allá en esta url paraisocio.com barra málaga podéis está la presentación hay alguna sorpresa más alguna funerización más y si me queréis dejar una mala reseña ya os paso la url de otro para que se paséis muchas gracias se admiten ruegos preguntas y y tomates Google My Business permite preguntas a las publicaciones de Google My Business Google está intentando montar una especie de red social con todo este ecosistema de Google Maps reseñas local guides Google My Business fichas lo que no hizo con Google Plus y una de las funcionalidades que ha implementado hace tiempo son las publicaciones una ficha de Google My Business puede hacer post publicaciones y se muestran no solo se muestran en la ficha sino que son relevantes para el local ¿os acordáis lo de las mechas? pues si tú haces muchas publicaciones o una aplicación sobre un tipo de mechas es fácil que Google entienda que eres más relevante y está trayendo ese servicio al snippet del local pack todavía está muy verde se pueden se pueden hacer cosas no lo pondría como prioritario si tuviera que definir una como un roadmap SEO local y esto sí que habrá voces discordantes el primer sitio al que voy es a la web a la web a montar oye tu estructura tu sitio vas a hacer publicaciones antes monta los servicios las URLs de tus servicios en tu web monta los productos monta unas descripciones correctas mete un texto SEO o un texto en la home y después ya harás publicaciones si quieres pero no es una prioridad ni mucho menos por supuesto esto es una suma de muchos factores si tienes las descripciones bien hechas si tienes las categorías bien escogidas si haces publicaciones si tienes las fotos geolocalizadas hay muchísimos factores que van sumando pero las publicaciones a día de hoy son útiles Google quiere darles cancha por el tema de esa red social pero para mi no es una prioridad más si no voy a hacer un sorteo aleatorio y alguien va a subir aquí antes de hacer el UTM que te has puesto de la URL ¿cómo coge en Analytics ese dato como orgánico o como ODE como tú se lo pongas antes de ponerlo como tú lo categorizas como orgánico se lo pones fíjate en la URL parametrizada UTM source Google UTM medium organic el tráfico orgánico ya se llama así en Google tú podrías cambiarle puedes ponerle en vez de Google organic puedes ponerle Google maps es como te lo va a pintar te lo va a poner en Analytics según se lo pongas tú aquí antes de haber hecho eso si te maté de una ficha de Google My Business en Analytics yo como sé que el tráfico te lo junta con orgánico con el tiempo entiendo que Analytics te sepa discernir el tráfico que viene de Maps y el tráfico que no pero a día de hoy no lo hace solo parametrizando la URL ya te traes toda la información y lo ideal sería pintas con Data Studio la información del Google My Business las llamadas de Google My Business y las llamadas desde tu web traqueas con Google Tag Manager la gente que te llama desde la web un trigger súper sencillo de botón eso se va a Analytics como un evento y se va a Data Studio entonces tú al cliente le puedes pasar una página del Data Studio donde pone conversiones y tiene conversiones que son llamadas yo siempre utilizo llamada formular contacto y botón de WhatsApp utilizo el plugin este de Guame que el tío cuando clica le salta el trigger para que se abre el chat y se pone en contacto no hay venta en SEO local la venta se produce en el negocio físico no puedes convertir no tienes responsabilidad de pago en SEO local en tu web o sí puedes tenerla puedes traer tráfico también hay directorios que están ranqueados en el local pack hay webs que venden que están ranqueados en el local pack tiene sentido si Google está mostrando el local pack para tu búsqueda si no lo está mostrando no, no hace falta que te lo pelees y hasta aquí la dosis de valor ya aplausos 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 aplausos